Que de donde amigo vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal De una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay unas barras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol Un jardín hay en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol Hiedras la tiene cubierta, un rosal allí en la huerta, que las bardas ya cubrió En el jardín una hamaca, en el corral una vaca, y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tuve, la virgen de Guadalupe, está en la sala al entrar Ella me cuida si duermo, me vela si estoy enfermo, y me ayuda a cosechar Si usted quiere la convido, pa' que visite este nido que hay abajo del trigal Le echó la silla a lucero, y nos llevara ligero, hasta el fondo del corral Hasta el fondo del corral